Hola, saludables, ¿qué tal? Bienvenidos a Alimentoría. Hoy vamos a hablar con mi compañera Kelly de los trastornos que puede generar la navidad. Entonces vamos a dar una serie de tips y consejos saludables para tener mayor control sobre nuestra salud en esta época. ¿Verdad, Kelly? Exactamente, Sandy. Bueno, soy Kelly Parilla. Hola, hola, estoy aquí en el canal de Sandy. Muy feliz, muy contenta. Gracias. Gracias por la invitación. Así que bueno, vamos a crear, digamos, más que todo responsabilidad, autoresponsabilidad como persona, como mujer y también como hombres, también, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar específicamente estos tips para mujeres. ¿Por qué? Porque somos las mujeres que siempre vamos... A ver, hagan esto, les pongo a ustedes ahí. ¿Quién son las más consumistas? ¿Los hombres o las mujeres? En estas fechas de navidad. Porque yo, yo no sé tú, Sandy, pero a mí me pasa que yo ahora con mi hijo también, ¿no? Voy a la tienda, salgo y digo, no voy a comprar nada. Y algo me llevo, una taza, una fruta o algo, pero compro. ¿Tú cuando sales, sueles comprar si no vas con una lista? ¿O compras con impulso? La verdad, la verdad en mi caso no soy nada impulsivo con las compras. Si me interesa algo, voy directamente, lo compro, si no me interesa, no lo compro. Yo soy un comprador compulsivo, nunca lo he sido, y sí que es verdad que voy a lo que necesito en cada momento. Entonces, lo que vamos a hablar hoy, sobre todo, como dijo Kevin, vamos a enfocarnos en la parte de la mujer y en la parte de la mujer vamos a enfocarnos sobre todo en la nutrición porque genera procesos hormonales. Esos procesos hormonales en la mujer es mucho más complicado darle la vuelta, son más complicados reversiblemente y en la época de después de Navidad, en Enero sobre todo, pues a la mujer le cuesta muchísimo más recuperar otra vez su tono muscular, su figura. Entonces vamos a dar una serie de tips para ayudar a este tipo de mujeres. Y cabe decir, Santi, que también en esta fecha, pues claramente, emocionalmente nos afecta demasiado todo esto, ¿no? Porque nos exigimos más, estamos en piloto automático, corriendo, que la compra, que la decoración, que estamos más sensibles emocionalmente. Quiero ponerlo todo guapo, que la cena salga perfecta. Exacto. Entonces, no sé si te habrá pasado, Kelly, que sobre todo en consulta, te habrá venido muchas clientas, en tu caso, porque en el año 20 trabajas mujeres, y te habrán dicho, pues ahora llega la Navidad y me tengo que reunir con familiares que no quiero ver, que realmente tengo una mala energía con ellos, pero claro, es Navidad. Y claro, ahí es donde entramos a la obligatoriedad. Entramos a que todo es obligatorio en este caso, o sea, no nos hace nosotros decir, no, pues no voy a casa de fulanito o menganito, porque realmente es una imposición. Y como normal, una tradición como la Navidad no se puede romper. Sí, sobre todo, seguimos patrones repetitivos y por lucir bien, lo que en nuestra programación de neurolingüística se llama lucir bien. O sea, no te soporto, no te quiero ver, no quiero cenar contigo, pero como es Navidad y es todos los años hacemos lo mismo y queda bien y queda bonito vernos todos sentados en la mesa, pero nadie se soporta. Entonces, mi invitación, nuestra invitación para ti, es que vivas una Navidad de manera responsable, consciente, feliz desde el corazón, desde ti mismo, desde el ser. Qué importante es reunirte con tus seres queridos, eso es muy importante y sobre todo empatizar y si hay una comida de por medio, pues genial. ¿Por qué no proponemos hacer comidas más saludables? Tú puedes hacer un turrón saludable sin gluten en casa y es muy fácil de hacer. Podemos hacer platos saludables también, una sopa de coniflor o con entrante, o podemos hacer unas tablas de diferentes quesos curados, semicurados para las personas que coman quesos. Entonces, hay diferentes opciones, podemos hacer postres como puede ser un helado de pistacho, que no es nada común. Entonces, ¿por qué no rompemos esas tradiciones? Está bien entablar una comunicación con tus seres queridos, pero también degustar otro tipo de comidas que no sean las tradicionales, el pollo, la pata, alimentos tradicionales que se suelen utilizar mucho en Navidad, es el manisco. Vamos a romper un poco todo eso y ¿por qué no probar? ¿Qué pasa si probamos algo diferente? Claro, cosas nuevas. No, bueno, vamos a hacerle esta pregunta al público y si comentan, ¿vale? Si comentan, les vamos a grabar esas recetas que nosotros solemos comer, como solemos disfrutar nuestra Navidad en familia, felices y sin seguir patrones repetitivos. Hombre, algún patrón si seguimos, porque a mí me encanta el árbol de Navidad en la casa, ¿no? Pero le doy otro significado. Yo no me siento a la mesa si estoy enojada con mi hermana o con mi familia. Le digo, esta Navidad no cenamos juntos, sino no solucionamos nuestra diferencia. Yo con mi familia soy muy sincera y no aparento nada. Y si no estamos juntos felices, chao pescado. Yo propongo una cosa, Kelly, a ver qué te parece. Te parecería bien a las 100 personas que den me gusta y compartan el video este. Nos escriban por correo a santi.alimentoria.com con sus datos personales. Les damos un PDF gratuito con 10 recetas saludables para esta Navidad. ¡Qué guay! Aprovechen porque este hombre está dotado. Así que sí, disfrútenlo mucho, sí, porque quizás no tienen la idea, no saben cómo hacerlo, cómo. Entonces con este PDF va ser brutal porque ya tienes la idea, tienes los ingredientes, ahorras tiempo, ahorras dinero, estrés y comes de manera balanceada, saludable y te vas a sentir bien contigo misma, que es eso nuestra preocupación como mujeres, ¿no? Los rollitos aquí, el gordito, que entonces tengo que, llego corriendo a Navidad, cansada, reventada, de tanto trabajo, de tantas... ¿por qué? ¿Y todo por qué, Kelly? Por cumplir, porque es por cumplir, ¿verdad? Todo es cumplir ante tu familia, ante el propósito de la Navidad. ¿Qué pasa si no hacemos el árbol de Navidad? No pasa absolutamente nada, pero claro, si no lo haces, parece que no estás dentro de esa tradición, parece que te estás saltando todas las pautas, todas las tradiciones, pero como digo siempre, hay que probar, hay que probar y las tradiciones también se pueden romper o hacer las tuyas, hacer una tradición tuya, hacerla diferente, innovadora, eso también se trata, jugar un poquito con todo eso, ¿verdad, Kelly? Exactamente, sobre todo yo pongo mucho hincapié a los puntos que es, oye, ¿te sientes bien? La pregunta que siempre te tienes que hacer es como, deberías hacerte, es disfruto y quiero creer, quiero este momento, o sea, hazte preguntas poderosas y tendrás preguntas poderosas y crearás cosas extraordinarias. Exacto. Entonces, bueno, Santi, vamos a empezar con esas preguntitas, recuerden que los que comenten, esas 100 personas y nos escriban el correo que se los vamos a dejar aquí, se van a llevar de regalo el PDF gratis para esas recetas, mujeres, y lleguen estupendas, por favor. Entonces, vamos a hacer esta pregunta que todos se hacen, Santi, todas nos hacemos en Navidad. Es como, ¿qué? ¿Qué puedo comer que no me engorde? En Navidad. Hay infinidad de platos, es que hay infinidad de platos. Podemos hacer unas tartaletas de verduras, podemos hacer un pastel de verduras, podemos hacer, a la gente que le guste el pescado, pues puede utilizar el tipo de pescado que quiera, porque son ricos en omega 3. Perdóname, Santi, pero por ejemplo, discúlpame, pero, bueno, creo que no hice bien la pregunta, es, en Navidad se consume mucho chocolate, azúcar, dulces, ¿por qué pueden, o sea, pueden comer esas personas chocolate, pueden consumir los mismos dulces, digamos, o mantener la tradición siendo saludable? Por supuesto que sí, pero para todas aquellas personas que tienen, o quieren dedicarse un poquito de tiempo a elaborar algo personal para ellos, para la familia, para el entorno, en este PDF que le vamos a entregar a las primeras 100 personas que nos escriban a nuestro correo electrónico, pues ahí vamos a decir cómo hacer este tipo de recetas, este tipo de recetas que pueden ser con cacao natural, cacao orgánico, también con evolucionantes naturales, no todos los evolucionantes sientan bien a todo el mundo, entonces ahí vamos a proponer todas las recetas que caben para llevar este tipo de alimentación. Bueno, uno de tus ingredientes espléndidos en tus recetas de dulces es el dátil, ¿no? Sí, el dátil. El dátil, sobre todo el dátil manjul, contiene muchos minerales, muchas vitaminas, no hay que abusar de ello, por el potencial de azúcar que tiene, pero uno o dos, se puede hacer un sirope de dátil y ahí puede generar un alcohol bastante orgánico, natural, donde podemos en usar tartas o dulces que queramos hacer. Y luego, para aquellas personas que no quieren, no quieren o no les gusta cocinar, hay muchos sitios donde te hacen la comida orgánica y puedes buscar información en internet según la localidad donde procedas para encargar ese tipo de alimento, igual que encarga otro tipo de dulce de Navidad en otro dulcería. Y también puedes tener las opciones sin gluten, si ya no quieres pedir absolutamente nada, ni que alguien te elabore nada, pues por lo menos intentar los turrones que sean sin gluten, que no obtengan azúcar. Sí. Entonces todas esas opciones son interesantes mirarlas siempre. Claro, y no, es importante lo que estás diciendo, porque por ejemplo, yo en el bautizo de mi hijo, encargué una tarta, bueno, o sea, que soy vegetariano, y pues sin azúcar, sin colorantes, sin aditivos, y una tarta espectacular, o sea, deliciosa, todo el mundo la disfrutó y ni siquiera se dieron cuenta que no era azúcar de este del comercial. La gente no se ha dado cuenta, Kelly, que al ser una cena, ya no estamos hablando de almuerzo, son cenas cargadas de hidratos de carbón, y la mayoría de ellos son entre un 95-99% con azúcares añadidos, por lo tanto eso es un boom de relojería. Entonces vamos a crear ahí una adicción, para la gente que no haya tenido adicciones, ahí va a generar una adicción, ese tipo de noches, fin de año, noche buena, se va a generar una adicción muy potente. Y luego lo que estamos haciendo es una resistencia a la insulina, vamos a tener tantos hidratos en nuestra sangre, que se van a convertir en glucosa, incluso la proteína, se convierte en glucosa, porque hay dos tipos de personas, los glucogénicos y los glucogénicos, que son personas que absorben la glucosa de forma diferente, uno es el tipo agricultor y el otro es el tipo cazador, el tipo cazador son personas más obesas y el tipo agricultor son personas más delgadas, entonces a uno se le va a representar la subida de glucosa de una manera y al otro de otra. Por eso es importante llevar una alimentación balanceada, aunque sean esas dos noches, es importante, más la cena de empresa, estamos hablando también de gente que hace cena de empresa, porque estamos a generar una carga hidrato de carbono que ahí posiblemente subamos 3, 4 kilos. Y no, cabe decir Santi que también, la falta de azúcar, las personas que suelen consumir mucho carbohidrato y azúcares como los dulces, porque bueno el carbohidrato también es azúcar ¿no? para nuestro cuerpo, ¿cómo afecta emocionalmente el sistema nervioso? ¿Cómo afecta con el tema emocional de las personas que se sienten autosuficiente, que saben gestionar sus emociones a personas que están totalmente tristes? Yo le digo más que depresión, porque a mí la palabra depresión y ansiedad realmente no me gusta, porque eso es, eso lo han puesto como muy de moda y como que ya todo el mundo tiene estrés y ansiedad, cuando realmente esa palabra viene de la palabra tristeza profunda y de la palabra miedo. Miedo a ¿por qué comes tanto en navidades? Porque tienes miedo a no hacer bien la cena, a encontrarte con personas que no deseas, tienes miedo a tener sobrepeso en navidades, tienes miedo a perder la dieta, la figura, entonces son muchos miedos, entonces hazte esa pregunta ¿por qué como tanto dulce? ¿por qué? ¿por qué como tanto en navidades? Exacto Kelly, y muchas de las personas que nos estarán viendo ahora se verán identificadas, porque es un patrón muy genérico, de que son personas que realmente no se cuidan a sí mismos, entonces prefieren, prefieren tener una integridad, tener una integridad social y que sean aceptadas a tener un rechazo, un rechazo, ¡ay! ¿por qué no comes esto? ¿por qué no comes azúcar? ¿por qué no comes gluten? ¡ay! es una noche que no te va a pasar nada, entonces todo eso va generando una problemática en el ser, no tienes una identidad propia, la persona, el familiar que esté contigo te va a aceptar que comas azúcar, que no comas azúcar, que hagas ayuno, que no hagas ayuno, que hagas lo que te dé realmente la gana mientras tú te sientas bien contigo mismo, contigo misma y seas saludable con unos patrones. Ahí, eso es algo que ha aprendido mucho de mi mendora, Coral Mayor, que dice, en navidades o donde quiera que vaya, donde quiera que yo vaya, ella siempre lleva el tupper, ¿no? Lleva el tupper de comida en navidades o esto porque es fisioculturista y es como que muy estricto, tú sabes que ese deporte requiere mucha disciplina y ser muy estricto para la marcación muscular que se requiere, entonces hablaba de eso, ¿no? O sea, me acuerdo que hace tres años atrás cuando me hice la mentoría con ella, me decía, Kelly, o sea, con la familia es lo que más te cuesta romper los patrones porque son los que más te cuestionan, son los ¿y tú por qué estás con el tupper? Pero si estamos comiendo juntos y entonces ahí es cuando tú tienes que decir, no, yo tengo un objetivo, yo tengo mi salud, cuido mi salud, soy responsable de mí y en cierta manera, aunque te ame, aunque te quiera, aunque te respete como familia, como padre, como madre, como hermano, yo me amo primero, yo estoy primero y voy a llegar a mi mente y a mi objetivo, entonces ahí es cuando tú tienes que decir, rompo esto, o sea, yo no sigo a nadie, y ahí es donde marcas la diferencia, ahí es donde va a ser diferente y ahí es donde debes aprender a gestionar, comunicar esto a tu familia, lo que es importante para ti, lo que te beneficia, respetándolos a ellos y no que entre en una problemática, ¿no? Claro, por esto aquí en la alimentaría lo que hacemos es eso, buscamos siempre que la gente tenga más control de su salud, no queremos que todo el mundo consulta con nosotros, pero sí que queremos que la gente se vea identificada con este tipo de cosas porque están a la orden del día, entonces es súper importante que pongas asunto, que pongas integridad y que realmente tú sepas equilibrar tu cuerpo, que tengas tus ideales, que tengas tus objetivos, que tengas tus metas y tú digas, pues vale, yo voy a la cena de navidad, me reúno con mi familia, me reúno con mis seres queridos, pero yo voy a comer lo que yo quiero comer, lo que me sienta bien para mi cuerpo, porque al final estás yendo en contra de tu sistema, de tus ideales propios, al día siguiente te vas a levantar como si tú hubieras bebido, aunque no bebás alcohol, por eso se genera lo que es el ácido graso no alcohólico, pero tiene la misma patología que si le hubieras metido 3, 4 vasos de vino o 3, 4 cervezas, exactamente funciona igual, porque lo que estamos haciendo es metilando esas azúcares, esas mucosas y se transforma en alcohol en el hígado y genera la misma forma que si tomaras cualquier tipo de bebida de alcohol. No, no, y Santi, aquí juega un patrón sumamente importante, que no nos puede faltar, bueno, a ti y a mí no nos faltan, que es la planificación, la organización ante todo, ante lo que quieres hacer, porque ojo, voy a hacer un paréntesis aquí y estas personas que dicen, sí, yo soy auténtica, no, yo como lo que yo quiera, sí, pero cuando vas a la reunión, no llevas tu comida, no pagas tu comida, pretendes que la persona que te ha invitado a su casa, a su hogar, ¿vale?, tenga la dieta que tú consumes, ojo con esto, si yo tengo un compromiso, si yo tengo una disciplina, esto es como un niño, sabes que tienes que llevar el pañal, tienes que llevar el pan, lo que, la comida, lo mismo, es tu responsabilidad, no es responsabilidad de la otra persona proporcionarte la dieta que tú mantienes. Entonces, ojo, para no crear problemática con eso, si tú tienes una dieta, sigues un plan, tienes un compromiso, tienes un objetivo, donde quiera que vayas, por más, aunque sea tu madre, y tu madre te prepare la dieta como tú se la explicaste, se lo diste, tú se previsora, previsora, por favor, te llevas el tupper contigo y te evitas problemas y disfrutas al máximo, ¿sí o no? Totalmente, Kelly, de acuerdo, por eso regalamos, para las primeras 100 personas que nos den a me gusta y compartan el vídeo, 10 recetas gratuitas en formato PDF, así que no esperes más porque están para ti, están para ti, para cambiar estos hábitos este año, este año tienes que cambiar estos hábitos y empezar el nuevo año 2024 con buen pie, diferente y distinguirte, hacerte tu persona y empezar a comprometerte contigo misma o contigo mismo. Ok, perfecto, bueno, vamos a hacer otra preguntita, ¿vale? Que es, por ejemplo, Sandy, ahora en, ahora por ejemplo, se cuestiona mucho el tema del peso, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnas con el tema del peso, ojo con eso, porque en esta fecha, las que han venido entrenando, haciéndose un plan de dieta o entrenando todo el año, empiezan a obsesionarse con el peso. Ahí me comí un chocolate, ahí me comí esto y van a pesarse. ¿Cómo tú, les, qué quiz le darías tú a estas mujeres que se obsesionan con el peso a la hora de comer en estas fechas? A ver, nunca una obsesión es buena, porque hay que plantearse desde una base, desde un conocimiento, saber en qué punto estoy ahora mismo. Si tengo sobrepeso peso y quiero bajar ese peso, tengo que crear unos nuevos hábitos. Pues para eso estamos nosotros, para ayudarte a crear nuevos hábitos, ya sea en consulta o simplemente con los vídeos que nosotros subimos cada semana, estando a YouTube o redes sociales, mi compañera de Kelly sube bastante de diferentes tipos de preparaciones de comida. Bueno, todo esto es lo que abordamos, realmente tener tu mayor control, una organización, por el tema de un profesional, si pudieras, económicamente sería lo ideal, y hacerte realmente el plan que tú necesitas. Entonces, lo ideal es decir, vale, yo ahora mismo tengo sobrepeso, pues yo voy a empezar a hacer nuevo hábitos, como puede ser ir a caminar, simplemente ir a caminar 45 minutos mínimo, ¿vale? Que es lo que está estudiado a doble ciego, que es lo que funciona, que es lo que mueve la microbiota, somos seres de movimiento. Entonces, 45 minutos mínimos al día hay que caminar. Luego, cambiar hábitos, no hace falta ser tan radical y empezar a cambiarlo todo de la noche a la mañana, sino que es el químico de mi compañera de Kelly y da muy buenos tips en sus vídeos y te va diciendo cómo poco a poco, que le puedes también coger una asesoría para iniciación de cómo poco a poco cambiar hábitos de un extremo al otro, pero con mediaciones, con equilibrio. Entonces, te va a gustar mucho más fácil hacer esos cambios, esos pequeños cambios. Sí, bueno, gracias a ti, pero bueno, yo siempre hago mucho hincapié a lo que viene siendo, por ejemplo, me encanta tu forma de nutrición, de enseñar la nutrición también, desde que lo enseñaste desde el punto emocional. O sea, tú no haces planes nutricionales, porque bueno, yo he sido atleta, bueno, tú también, ¿no? Hemos sido atletas y sabemos que cuando tenemos un objetivo, unas pautas, tenemos que ser, hay tiempos de dietas que hay que ser las estrictas, si quieres abdominales, si quieres glúteos, hay que... Entonces, si tú estás empezando a bajar de peso, todavía no tienes un hábito, no tienes una rutina, no tienes una disciplina, pero tienes lo que tú dices, ¿no? Estrés, cambios hormonales, patologías. Por eso es que nosotros aquí en Alimentoría y Quedro Sport trabajamos mucho el tema de personalizado, porque trabajamos más allá, no es hacer una dieta por hacer una dieta y bajar de peso, es ver realmente cómo tú te sientes, cómo tú quieres mejorar tu salud, cómo saber frenar esas emociones para que tú puedas crear un hábito nutricional, para que puedas crear un hábito de hacer deporte sin volverte loca, sin matarte, sin decir, ¡ay, no! La dieta no, si no la hago sin pasar hambre, porque las dietas estrictas producen estrés y si tú ya tienes un estrés que viene encima tuyo, lo que va a hacer es colapsar y tener el efecto rebote y por eso tú les enseñas un ayuntamiento nutricional, donde Sandy se enfoca en la parte emocional. ¿Cómo vienes tú? Explícanos un poquito esa parte, cómo funciona tu trabajo en la parte nutricional y que no son las dietas estas de pasar hambre y son estrictas que producen más estrés y efecto guía, efecto nevote. Lo que quiere decir Kelly es que no son dietas al uso, yo lo llamo plan de alimentación saludable, antes que nada, para que no sea una imposición. Entonces, lo que hago es flexibilidad, flexibilidad metabólica, puedo trabajar con ayuntos intermitentes si veo que la persona lo necesitara, como dije antes, en el prototipo de persona cazadora, que son las personas que ganan peso con facilidad, sí que necesitarían hacer un ayuno intermitente, ¿vale? Las personas agricultoras, las personas que tienen un biotipo de delgadez, que aunque coman mucho y aunque coman mal, siempre están delgados, no haría falta hacer ayuno intermitente, ¿vale? Porque si no, vas a generar también una desnutrición, va a ser bien. Entonces, hay que hacer una composición de comidas para un biotipo o para otro. Entonces, es importante analizar tu cuestión a la persona y ser flexibles. Dale opciones de desayuno, opciones de aguardo, opciones de snack, opciones de cena. Por supuesto, quitar el mito de que hay que comer 5 comidas al día. Cuando más descanso tengamos en nuestro aparato digestivo, mucho mejor vamos a estar, mucho más flexibles metabólicamente y hormonalmente vamos a estar. Entonces, nunca hay que dar peso, calorías, quitar todo ese tipo de mitos de la cabeza, porque si no la persona, en cuestión de unos días, va a dejar la alimentación, porque va a ser algo estricto que el impuesto. Si lo hacemos periódicamente, poquito a poco, balanceando todo, que la persona vaya experimentando con sabores, con nuevos alimentos que hasta ahora no ha probado, pues poco a poco su paladar va a decir, ay, que me gusta este plato, me encanta esto, esto nunca lo había probado. Tengo muchos clientes que les pasa eso y les sucede eso. De hecho, cuando vuelven otra vez a la revisión, me dicen claramente que les ha encantado la alimentación, que hay alimentos que jamás se les hubiera ocurrido probar, pero sí que es verdad que cuando pones algún curry, alguna salsa neutra, pues todo se magnifica y tienen una sensación de sabores mucho más saludable y más gustosa en este caso. Bueno, yo doy fe de ello, eh. A mí el curry lo detestaba. O sea, el curry a mí no me gustaba para nada, el sabor me parecía tan fuerte, pero cuando me enseñaste todos los beneficios y, sobre todo, estos tis que tú das como, por ejemplo, que no son drásticos. Por ejemplo, si a mí me encanta el chocolate, por ejemplo, tú das la sensación de que, por ejemplo, en los cereales, como yo uso la avena, el kiwi, el chocolate, y a mí no me gusta el chocolate amargo, o sea, ese sabor todavía no lo disfruto tanto. Entonces, con el kiwi, la leche de soja y la avena, lo mezclo y da un sabor espectacular. Entonces, es como que saber mezclar esos sabores que te dan placer con los que no te gustan. Entonces, esa es una manera... Hay muchas personas que me dicen, no me gustan las sojas verdes, no me gustan las rúculas, las espinacas, no las soporto. Pero hay alternativas, alternativas para meterlas en tu alimentación, como puede ser un smoothie, donde podríamos meter un datil menjul dentro y podríamos capuflar el sabor también con una fruta, como puede ser el plátano verde, y meter ahí, podríamos meter avena o podríamos meter en un caso de proteína vegetal y ahí meteríamos las espinacas o las rúculas. Imposible detectar el sabor de las espinacas o las rúculas porque está completamente capuflado y endulzado, en este caso, con alimentos orgánicos y naturales. Y es un plato delicioso porque parece un yogur, parece una textura como cremosa, como un tipo de helado. Bueno, ya me dio hambre con tanta valoría de comida aquí, yo no sé ustedes, pero queda delicioso. Bueno, eso sería como las preguntitas de hoy. Bueno, pero cuéntanos un poquito cómo funciona. O sea, una persona que quiera empezar a ponerse en su, a tener, digamos, a tener autocuidado de su salud, que quiera empezar esa mujer que tiene estrés, esa mujer que es mamá, esa mujer que tiene problemas hormonales, esa mujer que está cansadísima, que se le baja el hierro, que tiene problemas de la tiroides. Digamos, que venga, que quieres empezar desde cero teniendo el problema que tenga, ¿cómo sería el primer contacto contigo? ¿Cómo sería esa primera asesoría? ¿Cuáles serían esos tres pasos a seguir desde cero? Entonces, ¿qué pasa cuando vienen a mi consulta, me llaman por teléfono, cogen la cita conmigo? Pues yo puedo atender tanto a mi llamada online o a cualquier parte del mundo, que tengo personas en Colombia, Sudamérica, Honduras, también tengo gente en Malta, en Irlanda, Alemania, pues tengo gente en varios países. La verdad que es muy agradable y muy gratificante poder ayudar a todas esas personas. Todos trabajamos online y de forma presencial aquí en las Islas Canarias o dentro de España, pero de todas partes del mundo tenemos alumnas y alumnos, ¿ok? Aunque el tema de hoy es de mujeres, atendemos hombres y mujeres. Bueno, entonces... Y niños también. Y niños también. Vale, pues entonces agendan conmigo. El día de la cita o cuando ellos se puedan contactar conmigo siempre les pido que por favor me manden una analítica, ¿vale? De marcadores analíticos para luego contactar porque yo tengo una visión y un protocolo a seguir y se la interpreto de una forma diferente al que viene del laboratorio. Aparte de eso, le hago una consulta de aproximadamente una hora, hora y media, dependiendo de cada caso, a veces he entendido que están en más de dos horas con la persona, para personalizar su caso. Hago una batería de preguntas, una entrevista, una manera exhaustiva, y ahí recopio información. Esa información personalizo cada caso. Hago un estudio personalizado, le mando la suplementación natural siempre que necesita la persona y luego le hago un plan saludable durante al menos dos meses para empezar un protocolo de limpieza y desintoxicación del cuerpo. Para luego ir equilibrando cada parte del cuerpo, hormonas, neuroconectores, etc. La microbiota intestinal siempre está por medio, por supuesto. De hecho, lo que trabajo yo se llama psicodinmunoneuroendocrinología, que es la conexión entre la psique, la neurona y el aparato inmunitario digestivo. Entonces va todo siempre unido. Toda patología no es determinante. Toda patología hay un punto de conexión con la microbiota intestinal siempre. Y hay que trabajarlo todo en unión. Entonces, básicamente, mis consultas son así. Después hay unas revisiones que se pueden hacer quincenales, porque también tenemos unos packs especiales quincenales o mensuales, y ya depende de cada caso y de las posibilidades económicas que tenga cada persona. Ok. En resumen, chicas, la entrevista con Santi me obliga siendo así. Sí, dependiendo del tiempo. Una asesoría de una hora o dos horas, ¿no? Se te pide ya después de esa primera filtración, de ese primero filtro, de ese primer contacto, de esa primera información que necesitamos recopilar para poderte atender, ¿no? Para poderla atender, les pedirás una analítica para ver cómo está su sistema nervioso, su sistema de hierro, defensas, etcétera. Por eso nos enfocamos a que tengas resultados, por eso da grandes resultados. ¡Ojo! Esto por eso vamos de la mano con otros profesionales como médicos, que para eso están, para que al trabajar en equipo. No se puede mandar un plan intrusional, ¿cierto, Santi? Sin hacerse una previa analítica y así como a menos que ya tú ya hagas deporte, ya vienes con una dieta, ya vienes trabajando con nosotros, pero tu salud es nuestra prioridad. Entonces, ya saben. Primer filtro, primer contacto, una hora, dos horas, dependiendo. Segundo, la analítica y tercero, pues ya empezaría a establecer el plan nutricional o el plan de entrenamiento, ¿no? Exactamente, sí. Todo muy personalizado y asesorado siempre. Vas a tener durante todo el proceso que estés conmigo un asesoramiento de preguntas. Cada vez que te subo una duda, me puedes escribir por WhatsApp o me puedes llamar en un momento determinado. Podemos mantener una conversación para resolver todas las dudas que sean necesarias. Bueno, mi gente, mi gente bonita, espero que les haya gustado esto. Ya saben, cualquier asesoría, mentoría que necesiten con Zambi, aunque sea, aunque no quieran hacer el plan nutricional, pero si quieren informarse, quieren saber más o quieren saber de algo, pues también existen esas mentorías de primer contacto. Para eso, visiten su página web de Alimentoria.com. Nos pueden encontrar en las redes sociales que les dejamos acá. Y ojo, las primeras 100 personas que nos escriban, ¿qué hay, Zambi? De regalo, le vamos a regalar un PDF con 10 recetas navideñas saludables. Exacto, así que no te lo pierdas, empieza el 2024, creando esa responsabilidad de tu salud. Y si te gusta este tipo de formato y quieres que sigamos haciendo este tipo de formato de plan bosca y de revistas de tu a tu, de cara a cara, de face to face, pues nos lo dejas en la caja de comentarios. Hasta la próxima saludables. ¡Feliz Navidad! Chao, chao, feliz Navidad. Chao, chao, feliz Navidad.